Bueno, pues hoy les vamos a dar una muy buena noticia, siempre van a haber buenas noticias, ya está, tenemos que administrarlas, porque teníamos dos temas para hoy. Hoy también una buena noticia sobre los jóvenes, pero vamos a dejar esa información para mañana. ¿Se acuerdan que quedamos, que íbamos a informar sobre Jóvenes Construyendo el Futuro? Entonces, vamos a dejar para mañana esa información. Y hoy vamos a informar sobre la decisión que hemos tomado de llevar a cabo, como se ofreció, la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, por administración. Es decir, se va a construir la refinería con la coordinación, administración, supervisión de Pemex y de la Secretaría de Energía. Esto nos va a ayudar a terminarla en tiempo, cumplir nuestra palabra y es un desafío, otro más de hacerla en tres años y de que nos cueste mucho menos de lo que estiman las empresas. Vamos a que nos cueste 160 mil millones de pesos en tres años, no más, para que salga en tiempo y con este presupuesto, necesitamos hacerla nosotros de manera directa, con el apoyo de los técnicos y de los trabajadores mexicanos a los que llamo a participar. Vamos a darle contenido nacional a esta obra. Van a ser ingenieros, especialistas de Pemex, del sector energético los que nos van a ayudar para la construcción de la refinería. La conducción la va a llevar a cabo Pemex en coordinación con la Secretaría de Energía. También, de manera específica, la encargada del proyecto, la responsable del proyecto va va a ser Rocío Nale, ingeniera petrolera, se va a tener como sede para llevar a cabo el proyecto, es decir, para darle seguimiento a toda la obra, se va a operar desde Villahermosa, Tabasco. Ahí va a estar Rocío, porque ahí va a estar la Secretaría de Energía. Tenemos una muy buena relación de apoyo mutuo, de ayuda mutua entre la Secretaría de Energía y Pemex. Por lo mismo, Pemex va a destinar todo su departamento de proyecto para la realización de la refinería de Dos Bocas y se va a contar también con el apoyo del Instituto Mexicano del Petróleo. La licitación se declara desierta porque en lo fundamental estaban pidiendo mucho, se pasaron de los ocho mil millones de dólares y en el tiempo de construcción y nosotros no vamos a hacer ninguna obra que no podamos terminar durante el sexenio. Entonces, es una muy buena noticia, vamos a iniciar esta obra, inicia la construcción el día 2 de junio, 2 de junio. Se van a crear 100 mil empleos en la construcción y va a estar terminada para mayo del 2022. Me canso ganso. Rocío va a estar despachando en Villahermosa, Pemex va a tener como sede Ciudad del Carmen, porque el principal propósito es aumentar la producción petrolera, ya lo estamos logrando. Y yo voy a ir una vez por mes a la obra y convoco a todos los trabajadores petroleros de planta, transitorios, activos, jubilados, ingenieros, técnicos, especialistas, para demostrar de que podemos los mexicanos. Se hizo en el 38, se rescató la industria petrolera, lo vamos a hacer ahora, no tengo la menor duda. Ahora les van a presentar toda la información. Yo estoy introduciendo, nada más, pero se les va a dar a conocer toda la información. Entonces, si les parece, les dejamos a Octavio y a Rocío la palabra. Quiero subrayar que estamos unidos, que se va a trabajar de manera conjunta. Por eso, aunque es Pemex la empresa encargada de la construcción, Rocío, secretaria de Energía, participa, es la encargada del proyecto, porque somos un equipo, no hay parcelas, no hay sectarismos. Aquí lo importante es rescatar a Pemex, porque es rescatar a la nación. Entonces, les pido, por favor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. La autosuficiencia energética como principio de seguridad nacional es uno de los ejes rectores para el desarrollo económico de México. La demanda interna de petrolíferos en 2018, tratándose de gasolina, diésel y turbosina, alcanzó un millón doscientos mil barriles diarios, mientras que la producción promedio para el mismo año fue de 360 mil barriles. El diferencial se cubrió con importaciones, poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Una vez que se haya concluido el plan de rehabilitación de nuestro Sistema Nacional de Refinación, anunciado por el presidente de la República, la capacidad instalada permitirá alcanzar una producción estimada de alrededor de 900 mil barriles diarios, con lo que aún no sería posible satisfacer la demanda actual. Es por ello que el gobierno de la República ha decidido construir una refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, como uno de los principales proyectos para lograr el rescate de la soberanía energética de México. Debido a que el procedimiento referido ha sido declarado de cierto en términos de ley, el presidente de la República ha encargado llevar a cabo este proyecto, nos ha encargado, y para el cual va a asumir la coordinación la ingeniera Rocío Nález García, secretaria de Energía del Gobierno Federal. En tal virtud, Petróleos Mexicanos pone a disposición de esta coordinación a cargo de la secretaria de Energía, los recursos financieros, técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con tal encomienda del presidente. Esta decisión está basada en el propósito de brindar total transparencia, legalidad, agilidad y rendición de cuentas a todas las actividades que serán necesarias para ejecutar los trabajos correspondientes. El propósito de esta coordinación es operar con autonomía de gestión y con las facultades necesarias para ejercer de manera eficiente y directa el presupuesto asignado al proyecto, que para el presente año es de 50 mil millones de pesos. Esta coordinación para la construcción de la refinería, de la nueva refinería de Dos Bocas, no se verá afectada por la operación diaria de Petróleos Mexicanos, ya que su único y exclusivo objetivo será cumplir con la encomienda del ciudadano presidente. Por lo anterior, dejo el uso de la voz, si el presidente no tiene inconveniente, al ingeniero Rocío Hernández. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Bueno, nada más comentarles que después del inicio de este gobierno, a 107 días de este gobierno se hizo la licitación de una refinería. Este es un tiempo récord, nunca visto en el país. Y a 158 días de gobierno se emitió el fallo después de una convocatoria de licitación con invitación restringida a cuatro empresas. De las cuatro empresas, la empresa Tecnip manifestó su declinación a participar y las otras tres empresas presentaron una propuesta técnica y una propuesta económica. Ayer, a las once y media de la noche, se les entregó el fallo y se declaró desierta por incumplimiento a las propias bases que se emitieron para dicha convocatoria. Por ello, adelante. Petróleos Mexicanos, en conjunto con la Secretaría de Energía, han decidido modificar la estrategia de ejecución del proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. Esta consiste en informar que la administración y el desarrollo del proyecto se realizará a través de Petróleos Mexicanos bajo la dirección de la Secretaría de Energía. Asimismo, esta estrategia de ejecución tendrá como objetivo beneficiar y maximizar la participación mexicana en el desarrollo de ingeniería, en la fabricación de equipos y en la utilización de la mano de obra especializada, lo que nos llevará a garantizar el mayor contenido nacional. Basándonos en el esquema de proceso propuesto originalmente y con el propósito de maximizar la producción de gasolina y diésel, el objetivo principal es alcanzar la autosuficiencia y soberanía energética de hidrocarburos en el país. La que sigue, la planeación del proyecto. Como primer paso en la etapa de planeación, se ha conformado el equipo que desarrollará el proyecto. Por instrucciones del ciudadano presidente de la República, se ha convocado ya al personal de proyectos de Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Petróleo, de la Procura Internacional de Pemex, de la Secretaría de Energía y de la Organización de Naciones Unidas. Los principales alcances del proyecto se rigen por las siguientes premisas. Primero, el plazo de ejecución del proyecto será de tres años. La inversión máxima de ocho mil millones de dólares y la calidad y eficiencia energética, cumpliendo con los estándares internacionales, serán la base de la construcción de esta importante infraestructura. La estrategia de ejecución se diseñó y se ajustó de tal manera que permita optimizar el plazo para cubrir la meta de tres años de construcción y reducir el costo del proyecto, capitalizando hasta un 40 por ciento de ahorro sobre los estimados. Y esto de los estimados son estimados de costos que presentaron las diferentes empresas a las que se les invitó. Esto como respuesta a lo que habían dicho, lo que había hecho aquí algún periodista. La ejecución del proyecto, para la consecución de los objetivos del proyecto, durante la ejecución de Petróleos Mexicanos, tendrá el soporte de diversas instituciones del país, universidades, institutos y diferentes grupos colegiados. Hasta la fecha, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano de Ingeniería, la UNAM, CONAGUA, nos han estado apoyando. A eso es cuando nos referimos a los grupos colegiados. La administración, coordinación y gerencia del proyecto será realizada por personal del Área de Proyectos de Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Petróleo y de la Secretaría de Energía. Es importante mencionar que se mantendrá la ubicación del proyecto en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en los terrenos aledaños a la terminal marítima existente, propiedad de Petróleos Mexicanos. Con el objetivo de asegurar que durante la ejecución se utilicen las mejores prácticas de transparencia y anticorrupción, se contará con la participación activa de la ONU. La dirección del proyecto tendrá su sede en Villahermosa, Tabasco, buscando atender de manera puntual y directa todos los temas relacionados con el proyecto. Esto también era parte de lo que se pedía en las bases de licitación. Como fundamento legal, los objetivos señalados por el ciudadano presidente de fortalecer la industria nacional de hidrocarburos como base para generar valor económico, ambiental y social, son motivos y fundamentos que guiarán el proyecto, de manera que permita lograr las metas planeadas de seguridad energética nacional. En este tenor corresponde a la secretaria de Energía, como titular del ramo, establecer, conducir y coordinar la política energética del país de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Cumpliendo con las acciones y en términos de las disposiciones legales aplicables, en el carácter de presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y de las empresas productivas del Estado del sector, tendré a mi cargo las siguientes atribuciones. Coordinar y promover el proyecto de la construcción de la refinería de Dos Bocas, así como también establecer los lineamientos técnicos que deberán observarse en los procesos de contratación y garantizar que se cumpla con las leyes y normatividad aplicable en el desarrollo del proyecto, cumpliendo las metas establecidas de tiempo, costo y calidad. Iniciamos, como ya lo mencionó el ciudadano presidente, el 2 de junio con el acondicionamiento del sitio, la ingeniería de detalle e inmediatamente la instalación de lo que ya está la residencia de obra en Villahermosa, Tabasco, en el tercer piso de las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo. Es cuanto, señor presidente. Pues eso es la información. A ver, Sara. Buenos días, presidente. Preguntarle, después de que tres empresas propusieron este proyecto y no se cumplían los rangos de fecha, tampoco el costo, ¿qué le hace pensar que el gobierno podría construir la refinería en este costo que usted está planteando? Y, por otro lado, ¿cómo toma esta decisión? Ayer se declara desierta o ya lo había previsto que se construyamos? Ya teníamos nosotros un plan B. No fue anoche que se decide, es una obra muy importante. Tenemos que lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos, en particular en gasolinas y en diésel. Lo propuse desde hace mucho tiempo. Es una contradicción, es un absurdo que tengamos petróleo crudo, tengamos materia prima y estemos comprando gasolinas. Que no se haya construido desde hace 40 años una nueva refinería y siempre con el mismo argumento durante todo el periodo neoliberal, porque se dejó de construir refinerías en el periodo neoliberal o neoporfirista y siempre hablando de que era mejor comprar la gasolina. Como lo hicieron en el caso del abandono al campo, esgrimiendo de que era mejor comprar los alimentos en el extranjero, en un mundo globalizado. Entonces, nosotros vamos a cambiar esa política y vamos a producir en México lo que consumimos y vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas. Entonces, necesitamos esta refinería, tenemos un estimado de costos, por eso se habló de ocho mil millones de dólares desde el principio. ¿Cuál es la cotización de estas empresas? Unas 10, otras 12 mil en ese rango, les van a presentar toda la información, pero se pasan de los ocho y también en el tiempo. Creo que sólo una se comprometía a tener la refinería en el 23 y eso no nos da seguridad. Otra hasta el 25 y no vamos a dejar obras inconclusas en el gobierno, no va a suceder lo que estamos nosotros heredando, de que hay cientos de obras inconclusas, porque se iniciaron de manera irresponsable, sin planeación y sin que se garantizaran los recursos. En el caso de esta obra tenemos disponibles 50 mil millones de pesos, o sea, ya tenemos la tercera parte del presupuesto, no deuda, sino ingresos propios. Ya se tienen estos 50 mil millones para iniciar y vamos a avanzar, se tiene el proyecto ejecutivo, falta definir proyectos específicos. Nosotros vamos a llevar a cabo por administración la obra, pero van a haber algunas partes que se van a licitar para que empresas nacionales, incluso extranjeras, participen siempre y cuando nos mantengamos en los límites, en los precios, que no haya abusos. Y si no se ajusta, se hace de manera directa. Así era antes en Pemex. Las refinerías las hicieron los técnicos mexicanos y en cada refinería hay talleres, de ahí se elaboraban hasta las piezas para el mantenimiento. ¿No qué pasa? Que con la política neoliberal todo se convirtió en contrato, todo. Entonces, este es un regreso a que el gobierno pueda llevar a cabo obras por administración directa, sin depender. Les aclaro que lo que se licitó en una primera etapa, lo que se declara desierto, es lo que correspondía a la dirección del proyecto, a la coordinación del proyecto en su conjunto y de ahí vienen otras licitaciones. Presidente, ¿qué lectura le da al hecho de que tres empresas que ustedes presumieron que eran de las empresas mejores del mundo especializadas en refinería le digan que no se puede hacer esta refinería en este periodo y que no se puede con el costo de ocho mil millones? Es que hay sobreprecios en todo. Y en el tiempo. También nosotros tenemos prioridades y vamos a trabajar más. Cuando fui jefe de gobierno dije que íbamos a hacer el segundo piso y que lo íbamos a hacer en un tiempo y cumplimos en el tiempo, creo un año, año y medio. Y salió y con costos razonados o razonables. Entonces, no tenemos ninguna preocupación. Va a salir y es un desafío, pero tenemos que hacer la refinería. Y por eso se decidió tomar esta decisión. Hugo Paez de Impacto, Diario, Televisión y Revista. Entiendo entonces que Pemex va a ser la dirección de proyecto y la dirección de obra. Sí. En este caso estamos hablando posiblemente de decenas o cientos de contratistas o subcontratistas que estos se van a licitar, que es lo que está comentando. Bueno, y habla también del sobreprecio, nada más que en las licitaciones abiertas, no tan restringidas como se hizo esta, pues es el propósito, el sobreprecio llegar a una cantidad justa de la persona ganadora o de la entidad ganadora. En este caso, el hecho de que se haya restringido a cuatro y que al final de cuentas se hayan quedado tres, ¿no limitó esta oferta de la ingeniería en el mercado? ¿No limitó esto el hecho de que hayan sido tres? Esa es una pregunta. Y la otra es, pues me imagino que esta licitación que se va a hacer en tiempo y todo, pues que es aventurado, como dice la compañera, en el sentido de que… Usted mismo lo dijo, Pemex no ha hecho una refinería desde hace 40 años. Entonces, la experiencia y la diversificación que hay ahorita en la tecnología, ¿cómo la va a contratar o cómo la va a adquirir Pemex en este caso? Bueno, primero decirles que cuando se decide que sean estas empresas es por la seriedad, porque hay muchas empresas y parte de la corrupción que imperó. Tuvo que ver con dar contratos a gente que no tenía nada de experiencia, ni tenían empresas. Los domicilios que presentaban eran a veces hasta de casas particulares en colonias, pero tenían influencias y por la corrupción les daban el contrato. Eso lo saben ustedes y es de dominio público. Estas empresas se dedican a eso, a la construcción de refinerías. Entonces, por eso se decidió seleccionarlas, porque tienen experiencia en la construcción de refinerías. Si se abría, iban a salir posiblemente empresas que presentaran ofertas de terminar la refinería en tres años y hasta a lo mejor en menos de ocho mil millones de dólares. Pero íbamos a tener en los hechos el problema de que no iban a tener capacidad técnica, profesional ni recursos suficientes para llevarla a cabo. Eso aclara el por qué se recurrió a estas empresas. El sobreprecio al que yo hago referencia es de que sus estimaciones siempre son al alza de las empresas. Es muy común que ellos hagan estimaciones pensando en lo que se paga en dólares a trabajadores en el mundo y al final de cuentas se le paga menos a los trabajadores mexicanos y eso aumenta la utilidad de las empresas. No queremos eso. Pensamos que se le puede pagar bien a los trabajadores mexicanos y que la utilidad sea para la nación. Por eso, tenemos mucha capacidad técnica, hay refineros, expertos mexicanos que nos dan la seguridad de que vamos a poder tener la tecnología, los elementos técnicos para construir la refinería. Fíjense cuánta capacidad tienen los técnicos mexicanos que se esmeraron estos tecnócratas corruptos en destruir a Pemex y avanzaron en la destrucción de instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, que era ejemplar. Sin embargo, se mantuvo el Instituto Mexicano del Petróleo y todavía a pesar del abandono los técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo están creando nuevas tecnologías que ponen al servicio de empresas, incluso que se utilizan en empresas petroleras del mundo. Sí, sí tenemos capacidad, esa es la respuesta. Y hago un llamado a todos los trabajadores petroleros y en particular a los especialistas en refinación. La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, hace 40 años. Bueno, yo le comento a Rocío, vamos a hacer una investigación, ya me están escuchando ahora, además he hablado con ellos. Es que llevo visitadas cinco de las seis refinerías, ya suben en Salina Cruz. Entonces, he estado hablando con los trabajadores, esto no sale así de la noche a la mañana, esta es una reflexión colectiva. Y hay quienes trabajaron en esa refinería, hicieron esa refinería. Yo les hablaba de Celestino, que tiene, decía yo, 80 años y dice, acepto, ya por decreto tengo 80 años, pero la verdad, licenciado, es que estoy por cumplir 90. Entonces, es el mejor refinero que tiene este país, el mejor, y va a estar con nosotros, nos va a apoyar. Pero vamos a ver del directorio, de los que trabajaron, además, repito, me están escuchando. Además, como los han menospreciado, ahorita deben de estar muy contentos, de los que trabajaron, que eran jóvenes, que estaban saliendo de las escuelas de ingeniería, que trabajaron ahí, que trabajaron ahí, que siguieron en PME, que ahora son jubilados, además, no se hace una refinería desde hace 40 años, pero las que se hicieron se han estado rehabilitando, es una escuela permanente de formación de profesionales. Entonces, no es asumir que la forma en que se hacía hace 40 años, no es asumir que ahora se pretenda, digamos, echar mano de esa experiencia de hace 40 años, que hoy debe de estar completamente evolucionada. Sí, hay nuevas tecnologías que tiene el Instituto Mexicano del Petróleo, que ya se dominan, pero se tiene la experiencia. Entonces, gobiernos exitosos en el mundo están ahora, que son de los cambios que se están presentando, están valorando mucho la experiencia. Recuperando la experiencia de gente mayor, esto es muy notorio en el caso de China. Se está utilizando cada vez más la experiencia. Esta es una muy buena noticia y vamos hacia adelante. No podríamos tomar una decisión, no hubiésemos tomado una decisión de este tipo si no salimos en tiempo y con los costos. Y es un desafío y vamos a cumplir. Gracias, señor presidente. Para hacer hincapié también en este tema de los tiempos, tres años que son los que se espera ya tener la operativa. Ahorita nos comentaba que ya tienen el proyecto ejecutivo. Ya se tenía entonces el proyecto hecho o es parte de lo que se tiene que iniciar, porque si se estaba licitando, quiere decir que todavía no existía el proyecto ejecutivo, apenas se iba a realizar, se estaba licitando, me imagino que era parte de ello. Quiero saber si ya existe y si lo podemos conocer, qué características va a tener esta refinería. Y el asunto de los tiempos, insisto, tres años sí es viable. ¿Usted piensa que con todo este apoyo que está usted pidiendo, con toda la tecnología que nos dice que sí existe, está dispuesto, en las palabras que usted dice comúnmente, a ponerse esa camisa de fuerza de los tres años para concluirlo en mayo de 2022? 22, sí, como el aeropuerto, va a estar en el 21. O sea, tienen nuestros adversarios muchos elementos. O sea, nosotros estamos aquí para transformar y por eso estamos trabajando 16 horas diarias, porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Y además queremos dejar sembrada una forma nueva de gobierno, distinta de gobierno. De modo que si los conservadores tocó madera, regresaran, que les cueste trabajo, dar marcha atrás a lo logrado. Entonces, por eso el avance, por eso estamos trabajando mucho y vamos muy bien, van saliendo las cosas. Señor, otra parte de preguntas, si me permite, en otros temas. El tema de la reforma educativa, ayer se pospuso para hoy la discusión. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted desde el gobierno de que se logre en el Congreso? Ojalá y se apruebe. Tengo la información que en el Congreso va avanzando la nueva reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa. Hay un partido conservador que se opone, pero es natural. Esa es su postura y se respeta. Afortunadamente, se están obteniendo los votos para que se apruebe la reforma educativa, la nueva reforma educativa y desechar la reforma educativa impuesta desde el extranjero, para no decir más, sólo eso. Y la tercera, señor, respecto al tema de migración. Estados Unidos dice que México se tiene que hacer cargo del pago, de la seguridad de todos los migrantes que están siendo repatriados hacia nuestro país, sobre todo en la zona de Tijuana, hay una cantidad importante de inmigrantes que están ahí y se ordena que México se haga cargo de su seguridad. Y la otra, en la frontera sur se llegó a un récord de deportaciones del gobierno mexicano de ciudadanos centroamericanos hacia sus países. Esta no sé si sea contrario al discurso que usted dice de que se permite el acceso para ayudarles a llegar a la frontera de Estados Unidos, sin embargo, se está teniendo cifras récord de deportaciones o son voluntarias, gente que decide que ya mejor no seguir y ellos aceptan también retornar a sus países de origen. Bueno, en política migratoria ya hemos hablado bastante sobre nuestra postura, no está de más repetirlo. Primero, impulsar mucho el desarrollo de los países de Centroamérica y de nuestro país. Para que la gente no tenga necesidad de emigrar, eso es lo primero. De ahí la importancia que tienen los programas para el desarrollo y por eso se están haciendo gestiones, para que haya inversión en Centroamérica y tengamos inversión en el país y crear empleos. Entonces, esa es la mejor opción, la mejor alternativa. Lo segundo es que se respeten los derechos humanos, que no se violen derechos humanos y que se cuide a los migrantes. Y una manera de cuidarlos es que no sean expuestos a que en el norte del país los atrapen las bandas de delincuentes y los utilicen para actividades ilícitas y que los dañen, como ha sucedido. Entonces, es derechos humanos. Lo tercero es que los que llegan en el sur tengan visas de trabajo en México, que se les den opciones, se les den alternativas. Y también, al mismo tiempo, que sea una migración ordenada, que no haya personas que trafican con migrantes, como suele suceder, y que de conformidad con la ley pueda atenderse este asunto. Quiero también comentarles que es permanente la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Acaba de estar en Estados Unidos Marcelo Ebrard. Hoy me va a informar sobre sus encuentros con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Estamos actuando con mucho cuidado, con mucha prudencia. Hay circunstancias especiales, ya he hablado de eso, de que hay elecciones en Estados Unidos. Estos son factores que deben de tomarse en cuenta para entender muchas cosas. Lo otro que se está presentando es que no se ha logrado un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y esto genera también una situación especial. México tiene que actuar, el gobierno de México tiene que actuar con mucha prudencia, lo estamos haciendo. Estamos haciendo labor para conseguir que haya un acuerdo de cooperación para el desarrollo. Estamos defendiendo al mismo tiempo el que se firme el tratado de libre comercio, el que no haya limitaciones a los productos de México que se exportan a Estados Unidos, estamos trabajando en eso. No puedo decir más, quizá comentarles que vamos muy bien, hasta en temas complejos, tenemos muy buenos negociadores. Nuestro representante Jesús Seade es un profesional, es un experto, me está informando constantemente y vamos bien, vamos bien. Por eso, la prudencia, no vamos a pelearnos, vamos a seguir manteniendo una política de respeto mutuo y de amistad. Señor, nada más para insistir en el asunto del proyecto ejecutivo que decía que ya tiene la refinería de Dos Bocas, si nos puede proporcionar la información. A mí, miren, yo considero que para que tengan toda la información, porque a nosotros nos conviene, porque nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí siempre distorsionan las cosas. Entonces, es mejor que tengan toda la información, todos los elementos. Y le voy a pedir a Rocío y a Octavio… ¿Ya se abrió un sitio? No, pero no sólo el sitio. ¿No sólo el sitio? También para que tengan permisos, documentos, etcétera, ya está. A ver, explica, pero de todas maneras. De todas maneras, mi sugerencia respetuosa es que tengan, después de que ya conozcan ustedes los documentos que están en las redes, que se vuelvan a encontrar, para aclarar todas las dudas, porque sacan de contexto cosas. Y es mejor la información a que no se dé pie a la manipulación. Sí, actualmente ya hay un micrositio en la Secretaría de Energía donde ustedes pueden tener acceso para ver todos los documentos, permisos, planeación, la ingeniería básica que presentó Petróleos Mexicanos, esa la declaró en el derecho industrial, porque así lo hacen todas las refinerías del mundo, tienen un derecho o más que nada resguardo industrial que lo pidió Petróleos Mexicanos, está testado, pero ya todo lo que presentó para que se le diera el permiso ya está y ya pueden acceder a él. Lo que no esté disponible es por propia ley de que Pemex reservó el derecho por confidencialidad industrial a lo que tiene derecho. Pero aún así, hasta con esta información reservada, porque no tenemos nada que temer, nada, 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 hacer los trámites para que todo el proyecto se transparente, todo, y que den un tiempo, aquí se ponen de acuerdo con Jesús, una vez que tengan ya toda la información, otro encuentro ya con Rocío y con Octavio. Bueno, señor presidente, Alberto Rodríguez de PNoticias. ¿No tiene miedo de que las calificadoras bajen la nota crediticia de Petróleos Mexicanos con un proyecto tan audaz, tan aventurado? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se encarga a una empresa privada, cuando se licita un proyecto de esta naturaleza, bueno, existen repercusiones legales en caso de que no se cumpla en tiempo y forma. Aquí, ¿quién va a tener esa responsabilidad legal? No hay ninguna responsabilidad, está establecido. Me refiero a qué tal que la refinería queda en 2023, ¿a quién se le va a poder reclamar? Pues a nosotros, o sea, imagínese. ¿Y habrá consecuencias legales? Sí, sí, desde luego, o sea, aceptamos el desafío. ¿Y sobre la nota crediticia? Pues es muy buena información, muy buena noticia, es decir, que se van a ejercer 50 mil millones en la refinería este año, se van a dar contratos por 50 mil millones de pesos, que además ellos tienen información, y aprovecho para decirlo, y ojalá y ustedes lo puedan constatar, ya empezó la recuperación de la producción en Pemex, porque ¿qué es lo que hacen?, ¿cómo manipulan? Primero, subrayando de que se cae la producción, como si los responsables fuésemos nosotros de la caída en la producción. ¿Quiénes son los responsables? Pues ellos, los tecnócratas corruptos, los que engañaron diciendo que con la reforma energética iba a llegar a raudales la inversión extranjera y que para estos días íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios, pero está, hasta en los considerandos de las leyes que se aprobaron, estos datos, estos informes apoyados por organismos financieros internacionales, por calificadoras, por calificadoras y resultó un rotundo fracaso y nos dejan una producción de un millón 650 mil barriles, casi la mitad de lo que ellos decían se iba a tener gracias a la reforma energética y todavía nos echan la culpa. Bueno, nos echan la culpa de la deuda. Nosotros no hemos solicitado deuda para Pemex en el tiempo que llevamos y nos culpan de la deuda, no de manera directa, porque sería el colmo, decir Pemex tiene una deuda o se endeudó en 100 mil, 107 mil millones de dólares, pero ¿cómo se endeudó?, ¿en qué gobierno se endeudó? Ahí está la información, pero manipulan diciendo Pemex, los he escuchado, los he leído, a los mismos que defendían la reforma energética, que aplaudían la política petrolera, ahora decir Pemex es de las empresas petroleras, no, no es de las empresas petroleras, es la empresa petroleras más endeudada del mundo. Lo que yo decía desde hace años que estaban destruyendo a Pemex, pero ahora ellos. Entonces, por lo mismo no tiene Pemex viabilidad, no va Pemex a salir adelante y les aceptamos el desafío y les decimos vamos a sacar a Pemex adelante y ya lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque venía así la caída. Vean el último reporte de Pemex, ya se estabilizó la producción, ya hay un pequeño repunte, vamos hacia arriba. Pero como ya no les va a funcionar esa lanzada, como ya no van a tener argumentos, pues se van a buscar por otro lado. Claro, pero por eso nos importa mucho que haya información y que toda la gente sepa qué está sucediendo, porque yo no veo en los periódicos una gráfica sencilla, y aquí la vamos a seguir poniendo, no, le hemos expuesto en otras ocasiones, de cómo se cayó la producción y resulta que no hay responsables, somos nosotros y están con eso. Si se trata de calificadoras serias, si se trata de inversionistas serios, si no tienen la intención de perjudicar al gobierno, pues van a saber de que Pemex es una empresa en plena recuperación, que se está consolidando, que tiene un gran futuro, que nosotros consideramos en tres años resolver el problema de la producción en definitiva. Es un poco lo que aquí preguntó una compañera sobre el plan de desarrollo. Por eso ahorita que dije tres años, no quiero que digan mañana Pemex se va a recuperar hasta dentro de tres años. No, ya se está recuperando, pero en tres años vamos a estar extrayendo dos millones cuatrocientos mil barriles. ¿Mande? ¿Tú traes algo del informe último? A ver, en enero del 2018 la producción era del orden de un millón novecientos veintiséis mil barriles. De enero a enero de este año cayó en trescientos mil barriles, que es a lo que se refiere, señor presidente. Llegamos a estar en un millón seiscientos veinticinco mil barriles en enero de este año. Fue donde consideramos que se tocó fondo. Y ya para este primer trimestre, en estos meses después de enero, febrero, marzo, abril, andamos alrededor de un millón setecientos mil barriles. Es por eso que se habla ya de una estabilización en la caída y un pequeño incremento. A ver, repetimos las cifras, ¿no? En enero del 2018, ¿cuál fue la producción? Era un millón novecientos veintitantos mil barriles. Un millón novecientos veinticinco mil barriles, un millón novecientos veinticinco mil barriles. Enero del 2018, enero del 2019, trescientos mil barriles menos. Ahora se detiene la caída y ya tenemos un aumento de alrededor de cincuenta mil barriles. Pero estén las cifras oficiales, pero esto no lo ven. ¿Y cómo estamos en deuda? ¿Cuánto se ha contratado de deuda? En la información que se presentó del primer semestre, ahí se señala que por primera vez en diez años Pemex no ha contratado deuda en este primer trimestre. Por primera vez en diez años Pemex no ha contratado deuda en el primer trimestre de este año. Entonces, todo esto lo saben las calificadoras y yo les aseguro que Pemex se va a fortalecer. Además, la deuda de Pemex es como si fuese deuda soberana. También, para que quede claro, tiene todo el respaldo del gobierno federal. Buenos días, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Buenos días, presidente. Presidente, estuve ausente y estuve en Estados Unidos en el Congreso Mundial del Petróleo of Assured and Technology and Conference, conocido como OTC, y le tengo información al respecto. Pero antes que nada tenemos un colega distinguido, especial, y quisiera mi primera pregunta dársela a mi compañero peruano Belmond, si puedo darle mi primera pregunta y nada más hacerle otra. ¿Puedo darle el micrófono? Bueno, muchas gracias. Señor presidente, vengo desde Perú y lo conozco gracias a las redes sociales. En mi país, el silencio ha sido cómplice para no destacar lo extraordinario de lo que significa la gran transformación, cambiar la forma de pensar de un país. Yo me siento emocionado, me siento tranquilo, porque hoy día fue un día muy especial. Venía aquí a la mañanera y se me perdió el celular. Había perdido contacto. Y lo primero que quiero agradecer, algo que usted dijo, que lo más grande que tiene México es su gente, y aquí tengo muchísimas palabras para agradecer el gesto que han tenido conmigo. Señor presidente, enfrentarse al neoliberalismo como usted lo ha hecho, habría que preguntarle de qué madera se ha hecho usted, porque muy pocos hombres se atreven. Bueno, me voy a presentar, tal vez usted no me conoce. Mi nombre es Ricardo Belmond Cacinelli, yo fui alcalde de Lima dos veces, de los años 90, primer gobierno, hasta el año 93, y del 93 al año 96. Tuve como rival al presidente Fujimori al frente. Empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú. Después fui congresista de la República y candidato a la presidencia. Confieso que fracasé. Me enfrenté al poder fáctico y el poder fáctico me dio en el suelo, como decimos vulgarmente, en el tema pugilístico. Usted tiene la gran oportunidad histórica de convertirse en un líder latinoamericano. Bueno, yo vengo a hablar, no de la coyuntura mexicana, no me atrevo a intervenir en el problema doméstico de México, pero vengo a hablar de lo que usted representa para Latinoamérica, una gran esperanza. La esperanza que usted ha construido es su culpa, presidente. Porque es la primera vez que un mandatario, después de ser electo, se atreve a esto, a una conferencia, a recibir preguntas de todo tipo, a encarar con una paciencia, una perseverancia y una prudencia digno de un hombre con características singulares. Y de ahí, esta introducción, porque quisiera hacerle muchas preguntas y no puedo hacerlas en este momento. Pero mi primera pregunta es ¿Usted sabe lo que está trascendiendo a ir contra la corriente después de 36 años? Donde nos hicieron creer, por ejemplo, ahora que escucho de Pemex, que no estamos capacitados nosotros para manejar lo que hicimos. ¿Quién hizo Pemex? ¿Quién hizo Pemex? ¿Y por qué se habla ahora de que vienen que venir otros a reemplazar a los mexicanos que hicieron este gran país? Al cual admiro, respeto y quiero. Porque a los 17 años, por primera vez, mi padre me trajo acá para que conociera la televisión, la radio, que en esa época empezaba. Fui director de un medio de comunicación durante 36 años y llevo en el periodismo 46. He visto todo y quiero que usted tenga éxito porque solamente los errores que cometí yo pueden servir para que usted tenga éxito. El primer poder, y lo decía un dueño de un periódico importante de la Argentina, el dueño del diario El Clarín, decía de manera peyorativa, que si él pensaba algún día ser presidente, dijo, no, ese es un puesto de segunda categoría. Era dueño, es el dueño de Clarín, señor Mañeto de Clarín. El cuarto poder del Estado hoy día es el primer poder del Estado y si no hay una prensa equidistante que valiancé a lo que a ustedes le llaman los fifís. Yo los conocí, en mi país le decimos los mermeleros. Con el perdón, porque no quiero ofender a nadie aquí, simplemente contar la historia de que Perú y México pareciera que nuestra historia, nuestras tradiciones, la conquista, es todo lo mismo. Yo camino por la calle o luego como un mexicano, estoy hablando como un peruano. Por eso hago esta extensa introducción, presidente, para preguntarle si usted sabe y mide, y tal vez lo ha hecho porque usted probablemente se adelanta a 10 jugadas. Si usted sabe lo que usted está sembrando, una siembra de un árbol frondoso con raíces muy profundas, que en el tiempo, tal vez ni, bueno, yo no creo que lo vea, yo soy algunos años mayor que usted, y veo un déjà vu de mi vida en su personalidad, con las características que yo no tuve, ni con las redes sociales que pude tener en ese momento que no existían. A mí me liquidó la prensa. No porque tenían nada personal contra mí, eran mis amigos, sino porque mi proyecto era volver a recuperar la patria, la autoestima, el amor a lo nuestro, a nuestras tradiciones, al sentido de pertenencia, a nuestra gente, al barrio. Y usted lo está haciendo. La gran transformación es la transformación del hombre, señor presidente. Y ese era el motivo de mi viaje, con toda mi familia he venido a México solamente para verlo frente a frente y decirle estas palabras. No tengo que hacer preguntas, tengo que hacer una reflexión en voz alta. ¿Qué opinión le merece esta reflexión? Bueno, yo agradezco sus palabras. Es usted muy bienvenido a México, en efecto. Perú, México, tienen un pasado común, dos países, dos pueblos con mucha cultura, con civilizaciones extraordinarias, desde antes de la llegada de los españoles, de la conquista o de los encuentros entre culturas. decirles que hace falta definir un nuevo proyecto para los pueblos, para las naciones del mundo. No aceptar el predominio de un solo proyecto y mucho menos si en los hechos ha demostrado su incapacidad para resolver los grandes y graves problemas nacionales. No podemos seguir con un proyecto fracasado. No funcionó el modelo neoliberal. Y lo que suele plantearse de buena fe y a veces como cuestionamiento a quienes no compartimos ese modelo siempre es ¿y cuál es la alternativa? La pregunta. Por eso tenemos la obligación de elaborar, como se dice pomposamente, un nuevo paradigma que no es más que presentar un proyecto nuevo que recoja los sentimientos de nuestro pueblo y que no olvide la historia, que es la gran maestra de la vida. Nosotros en México, como en el Perú, tenemos las grandes enseñanzas. A nosotros nos enseñó Morelos desde hace más de 200 años que había que luchar por la igualdad. Hidalgo nos enseñó de que había que abolir la esclavitud. Tenía una frase Hidalgo, decía los pueblos que quieran ser libres los serán. Juárez nos enseñó de que no se puede aceptar el dominio de ningún país extranjero, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y como algo muy especial, muy peculiar, muy de él nos enseñó a ser perseverantes, a no perder la fe en la causa por la que se lucha. Madero es nuestro apóstol de la democracia. en un tiempo en que nadie hablaba de eso ni se creía que eso significara una opción, una alternativa, él planteó de que la democracia era la salida a la crisis y al predominio de la dictadura. Y luego tuvimos un presidente extraordinario, el mejor, del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río, que recuperó lo que había entregado Porfirio Díaz a extranjeros y demostró de que podíamos nosotros administrar nuestro petróleo, nuestros recursos naturales. Cuando se fueron después de la expropiación los dueños de las compañías petroleras extranjeras nos sentenciaron diciendo de que íbamos a ir a buscarlos porque no iban a poder los técnicos, los trabajadores mexicanos sacar adelante a la industria petrolera, porque ellos tenían la tecnología, el cómo hacerle y que no íbamos a tener capacidad los mexicanos y salió adelante la industria petrolera, en circunstancias muy difíciles. Ahora tenemos este desafío de demostrar que no tenemos por qué continuar por el camino trillado de los últimos tiempos, por este proyecto neoliberal o neoporfirista que ni siquiera funcionó en términos cuantitativos, porque en 36 años no ha habido crecimiento económico, que no es desarrollo. En 36 años México retrocedió, no avanzamos, no hubo crecimiento económico como lo hubo en otras épocas, en 50 años antes de que se impusiera la política neoliberal, la economía de México creció a una tasa por medio anual del 6 por ciento y de en el periodo neoliberal en 36 años en promedio 2 por ciento y aumentó como nunca la corrupción. eran como niños de pecho los presidentes del México postrevolucionario en comparación con algunos presidentes del periodo neoliberal. Creció la pobreza, la pobreza, hay 24 millones de mexicanos en Estados Unidos, 12 nacidos en México y 12 de padres mexicanos viviendo en Estados Unidos. se desató la inseguridad, la violencia, se afectó algo que es fundamental para tener una convivencia sana, en paz, con tranquilidad. Se rompieron familias, hubo mucha desintegración familiar, se afectó el tejido social, se abandonó a los jóvenes. Entonces, todo eso es el saldo, es el fruto podrido de la política neoliberal y tenemos que cambiar esa política, llevar a la práctica una nueva política que tiene en el caso nuestro como eje acabar con la corrupción, porque neoliberalismo en México se convirtió en sinónimo de corrupción, privatización, corrupción, beneficio para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Entonces, el nuevo proyecto pasa por desterrar la corrupción, por acabar con la impunidad, porque exista un verdadero estado de derecho, no de chueco, no de cohecho. pasa también por la justicia, por la igualdad, tiene que ver en lo internacional con el apego a los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias, de cooperación para el desarrollo, cooperación entre los pueblos, entre las naciones, entre los gobiernos. Eso es lo que estamos acreditando. Y yo le invito a que participe dándole seguimiento, evaluando este proceso. es muy interesante porque hay desafíos y apuestas en el sentido de que no vamos a poder y nosotros decimos sí, sí se puede. Y en poco tiempo, hasta eso, no va a transcurrir mucho tiempo, vamos a saber. Hasta ahora vamos bien y de buenas. La gente que es lo principal, decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, la gente está apoyando, está respaldando y queremos llevar a cabo este cambio, esta transformación queremos acabar con la corrupción, con la impunidad, sin arbitrariedades, es decir, sin cometer arbitrariedades, no imponernos por la fuerza, garantizar las libertades, vamos al cambio por el camino a la concordia y de la democracia, de las libertades, debatiendo, porque no tienen elementos nuestros adversarios, no tienen argumentos, ya tuvieron la oportunidad y se hundió el país y creció la corrupción. Por eso a debatir y hacerlo con libertades, sin ningún problema, respetando a los adversarios, que no los consideramos enemigos, son adversarios. Pero sí es un momento histórico el que estamos viviendo. Le comento que por primera vez en la historia de México se está por aprobar el que el presidente se someta a la revocación del mandato. en dos años va a haber una consulta y se le va a preguntar al pueblo ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, es interesante porque no es sólo la democracia representativa, es darle su lugar a la democracia participativa. Entonces, es todo lo que conforma este nuevo proyecto, democracia con libertad y dimensión social. Y muchas gracias, muchas gracias. ¿No hay micrófono? Señor presidente, con todo respeto, primero mi agradecimiento al señor Lor Molecule, que ha tenido la amabilidad de cederme el uso de la palabra. Creo que no hay contagio más intenso que el ejemplo, presidente. En el Perú, cada tres gobiernos neoliberales se perdió un PBI completo. Un PBI completo desaparecía con la sobrevaloración de las obras y todo lo que usted tantas veces ha narrado y por eso lo sigo. Cuando Margaret Thatcher dijo que primero la economía era el método y que después venían por el alma y el corazón de los pueblos, allí entendí que nos querían robar el alma y el corazón. yo lo único que quiero decir ahora es que usted está llevando adelante la primera revolución no cuarenta porque las anteriores todas fueron con la mano dura de la prepotencia y de la dictadura. Por eso yo le deseo éxito, presidente, que Dios lo bendiga y créanme que felicito a todos los periodistas que han puesto el pecho por esto porque están contra la corriente y solamente las convicciones son las que pueden llevar adelante esta tarea de transformar la mente de toda Latinoamérica que ya lo está viendo usted como un referente y me he permitido hacer esta extensa presentación por el respeto que le tengo a este querido país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues esto también es muy importante, lo conceptual. No vamos a estar hablando sólo de números o de lo cotidiano. de vez en cuando tenemos que hacer una reflexión y también para eso son estos encuentros. Entonces, yo celebro que se haya dado esta participación y, si les parece, mañana continuamos. ¿Cómo? Ah, no, muy lamentable. ¿Qué informe le dieron hoy en la zona? Muy lamentable. ¿Asignaron la zona nacional especial al Estado? Sí, en todos, todo el país. Hace falta, es que no había protección para los ciudadanos en el país. Esa es otra cosa que no se quiere aceptar o no se escucha. No había protección, no había protección, seguridad para los ciudadanos. No existía la seguridad pública, era seguridad nacional, seguridad interior, no seguridad pública. Por eso ahora nos están pidiendo por todos lados la Guardia Nacional. Ayer en Hidalgo, ese fue el planteamiento del gobernador, dice vamos bien, pero queremos que no se nos vaya a afectar el Estado y por eso le pedimos que se incluya el que venga pronto la Guardia Nacional. Lo de Morelos sería Guardia Nacional. Por lo mismo, es que habían 10 mil efectivos para la seguridad pública pública. En todo el país, me refiero a la Policía Federal, no podía el Ejército, no podía la Marina atender tareas de seguridad pública. Por eso fue muy importante la reforma constitucional, la creación de la Guardia Nacional. Hoy recibimos un informe del avance en la creación de la Guardia. Les puedo adelantar, porque hoy informaron que ya tenemos todo el presupuesto para pagar a los elementos de la Guardia Nacional. este año alrededor de cuatro mil millones de pesos, pero además el equipamiento y otros gastos significan 12 mil millones de pesos adicionales. Mañana sí, mañana si tenemos tiempo, hoy mismo con Jesús lo que nos presentaron hoy, porque se están reuniendo la Secretaría de Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, para que les informen de cómo va el proceso de reclutamiento de nuevos elementos, los exámenes de confianza, los procesos de formación, cómo se va avanzando, porque es crear algo que no existía, es algo nuevo. Contamos, desde luego, con el apoyo del Ejército, de la Marina, de dos maneras. Primero, con la Policía Militar y con la Policía Naval que se incorpora, pero también están ayudándonos estas instituciones para convencer a elementos de las dos instituciones a que formen parte de la Guardia, lo que podríamos decir los veteranos que ya están en funciones en el Ejército, en la Marina, que nos ayuden para que lo más pronto posible tengamos el número de elementos que se requieren. Tenemos que cubrir todo el territorio con 266 coordinaciones, estamos hablando de alrededor de 120, 150 mil elementos y necesitamos para este año terminar con 150 coordinaciones en el país. pero miren, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en Morelos? El que asesina un joven por una cantidad, si son ciertas las versiones de muy poco monto, cinco mil pesos. Fíjense a lo que llegamos por abandonar a los jóvenes. ¿Qué hicieron? Nada, nada más llamarles ninis, los abandonaron. Ahora, que salgan a explicarnos los defensores del modelo neoliberal que nunca pensaron en que iban a producir una descomposición social como la que estamos padeciendo o fue surgido esto por la casualidad. Entonces, sí, tenemos todos que ayudar, todos, todos, todos que ayudar. y vamos adelante, mañana, van a ver. Eso en general, eso que le estoy diciendo, que un enfrentamiento entre grupos y que se presume que uno de los grupos contrató a este joven, pero esa es una versión, vamos a decir, una hipótesis. No se puede dar como un hecho hasta que la autoridad competente no haga toda la investigación e informe. No, no, pero sí me informó el secretario de Seguridad Pública. Sí, sí, sí. Hoy les informan sobre lo de la Guardia. ¿Cuánto? ¿No tienes el cuadrito? Vamos a ponerlo de una vez. Vamos a esperar. Es que es interesante. 17 mil 200. Pero está dividido en lo que tiene que ver con personal. Hay otro. Ahí está. quiero agradecer el apoyo de la subsecretaria de egresos que ha estado ayudando en esto. Ahora, hay otro que tiene que ver con la operación que es el presupuesto mayor. mar. Esa es Marina, pero viene el de defensa. Marina. Ahí está. Miren lo de abajo. Miren lo de abajo. ¿Por qué? Sí, el lunes. Muchas gracias, muchas gracias. Miren lo de abajo.